En Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La cita ocurre en medio de la crisis eléctrica y social y también por la visita de militares rusos al país sudamericano. Donde hoy nuestros niños están muriendo porque no hay luz, porque no hay comida, porque se apagaron los hospitales y con ellos la vida de inocentes que están pagando las consecuencias de una terrible dictadura. Y es que no vamos a permitir que nuestros niños, nuestros adultos mayores, sean los que sigan sufriendo las consecuencias de una terrible dictadura. Hoy el tema de Venezuela es un caso de humanidad.